Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Ya tenemos disponible la nueva actualización para descargar el nuevo parche 12.30 Que como sabéis, pues trae bastantes cositas nuevas y como siempre, pues siempre que viene una actualización Os traigo todas las novedades y todos los cambios en el parche, ¿vale? Así que como siempre, antes de empezar con el video, si os sirve de ayudita y os ha gustado toda la información que os voy a dar Dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el video aparte, como siempre dijo el código del canal ROESCOM26Y, pues seguro que voy a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Así que son bastantes cosas, gente, las que han añadido en esta actualización De hecho, os puedo decir que en la Play 4 el archivo tiene un tamaño total de 2.3 GB o 2.4 o 2.2 Y en PC tiene un tamaño total de 1.8 GB, ¿vale? En Xbox, en Switch y en dispositivos Android y Tablets, etc. Pues no sé exactamente lo que pesa, ¿vale? Pero bueno, deciros que vienen bastantes cositas nuevas en esta nueva actualización Tiene bastante contenido, pero vamos a empezar con una de las cositas más importantes, ¿vale? Es con el tema de la skin de Deadpool, la skin oculta, como sabéis Esta misma semana, la semana 7, ya podremos conseguir la nueva skin oculta totalmente gratis Eso sí, la gente que tiene obviamente el pase de batalla y deciros que se ha filtrado un nuevo estilo Que es el estilo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? El Deadpool sin máscara Esto seguramente lo podremos llegar a conseguir esta misma semana o si no, la semana siguiente, ¿vale? Pero deciros que de momento ya tenemos cambios en el mapa Y es que el yate, como veis, ha sido robado, vamos a decirle así, por Deadpool Y se ha, pues, vestido con sus colores, ¿vale? Aparte se han filtrado estas dos pistolas nuevas de Deadpool Estas pistolas lo más probable es que se añadan en algún evento, mini-evento Que vamos a tener próximamente dentro del juego, ¿vale? También tenemos nuevos globos transformados por Deadpool, ¿de acuerdo? Así vestidos Y también un nuevo autobús de Deadpool, ¿vale? Esto seguramente, ya os digo, va a salir con el viernes con algún evento de Deadpool Y con la llegada de la skin, ¿vale? Aparte tendremos nuevos desafíos Y con uno de ellos podemos conseguir una música que nos la van a dar totalmente gratis, ¿vale? Que es el remix del Freestyling Esto es solo una de las cositas que se han filtrado Solamente va a salir más cositas Pero hay bastantes archivos de la actualización encriptados Por lo tanto, puede ser, lo más probable es que hayan bastantes más recompensas Y hayan más desafíos que van a salir con la llegada de este evento Pero de momento, esto es lo único que os puedo mostrar, ¿vale? Esto es lo único que se ha filtrado Así que, bueno, ya visto lo de Deadpool Que, ya os digo, vamos a tener un nuevo estilo Van a salir desafíos, van a salir bastantes cositas Ya próximamente os subiré un vídeo Tenemos un nuevo objeto O una arma, como lo queráis llamar Porque, de hecho, esto lo llevaremos dentro de los espacios de las armas, ¿vale? Como veis, se llama Crash Pad Plataforma de caída, creo O plataforma de daño Esto es una nueva cosa que se ha añadido en esta actualización Y deciros que está muy, muy, pero que muy bien Y es muy interesante Y como veis, en la partida, gente Esto nos sirve para evitar tener daño de caída, ¿vale? Suicidarnos Esto está muy divertido Y se ha añadido en esta actualización Y, de hecho, ya está disponible en el juego Ya se puede utilizar, ¿vale? Otra de las cositas Es que dentro del mapa, gente Pues tenemos esto Que se acaba de añadir En esta misma actualización Y tenemos, pues, este tipo de construcciones ¿Vale? De estructuras por alrededor de la agencia Y yo creo que esto Tiene bastante que ver Con el tema del evento final de esta temporada Que yo creo que va a tener lugar en la agencia Y, bueno Ya estamos, obviamente, pues, terminando esta temporada Pues ya nos están dando algunas pistas De lo que va a ocurrir Y esto, como veis Ya está actualmente en el juego Ya lo podéis visitar, ¿vale? Obviamente, también con la llegada De esta nueva actualización De este nuevo parche Pues tenemos nuevos cosméticos Filtrados que llegarán próximamente En la tienda de Fortnite Y la verdad Que están bastante interesantes Ya que también, obviamente, pues Va a llegar El tema de la Pascua Del easter egg Y, como sabéis Pues siempre que viene Este evento Pues Fortnite saca Unas skins especiales Unas skins exclusivas Que solamente saca esos días ¿Vale? Así que ahora os voy a mostrar Estas skins nuevas Y unos estilos nuevos Que se han añadido Para estas skins ¿Vale? También bailes Que ahora los vamos a ver Pero lo primero Empezamos con las nuevas skins Aquí tenemos la nueva skin De Pascua De este año de Fortnite Tiene cuatro estilos Como veis Y también esta skin Que es un conejo huevo De chocolate Y, bueno También tendríamos Una nueva skin Del... Parece el Midas, ¿no? Pero que le ha crecido el pelo Luego tenemos esta skin Que está bastante divertida Y luego Pues bueno Tenemos esta skin Que yo no sé Que a qué viene Unas nuevas skins De Papá Noel Que esto, de hecho Tendría que haber salido En Navidad Pero se ha filtrado Está dentro De los archivos Del juego ¿Vale? Tenemos nuevas skins Reciclables Como veis Con cajas de cartones El chico Y la chica ¿Vale? Esto seguramente Va a llegar Próximamente En estos días En la tienda Y el envoltorio Que estáis viendo Pues vendría Con la llegada De las skins De cada cartones Que acabáis de ver Luego tendríamos Nuevos estilos Que de hecho Si ya tenéis Estas skins Pues si entráis En el juego Ya os los van a dar El estilo De la payasa Negro Que estáis viendo ahí Que está bastante guapa Y el estilo De la skin De Kuku Creo que se llama así Pues el estilo Que también veis Por el fondo Que está muy Pero que muy guapo Luego tenemos Nuevos estilos Para skins De pascua El conejo También lo han metido Le han metido Un estilo negro Que está muy Pero que muy guapo Y luego Y luego para la coneja También han añadido Un estilo negro ¿Vale? Luego tenemos Nuevas músicas Tenemos esta Música de Midas Y luego como os he comentado El remix del estilo libre Que nos lo van A dar totalmente Gratis ¿Vale? Tenemos un montón De aladeltas Nuevos Este que estáis viendo Por aquí por ejemplo Luego tenemos Este aladelta Que tiene un montón De estilos Seguramente va a costar Poco y está bastante bien Y luego pues bueno Tenemos Un nuevo baile Filtrado De hecho se han filtrado Todos estos bailes Pero casi todos son repetidos Y el único nuevo que hay Es este que estáis viendo Que sería el nuevo baile De la pascua De este año De Fortnite Está muy guapo Este es un baile transversal Obviamente Podremos ir avanzando Y como veis Pues bueno Tenemos una cesta Con los huevos Y se van cayendo Los huevos de pascua Está bastante guapo Este gesto Y esto sería pues Con el tema Del evento de pascua Que ya os digo Más que un evento Pues va a ser un día Van a salir Unas skins En la tienda Pues skins Que ya os digo Serán exclusivas Porque ya no van a salir Hasta el año que viene Y bueno Aparte Gente pues Tenemos este A la delta Que se ha filtrado Que yo creo Que va a salir Con algún tipo De evento Y podemos Hacernos Con este A la delta No sé si con el evento De Deadpool O alguna cosa Pero deciros Que se ha añadido Esta imagen De este paraguas No se sabe muy bien Para que es Pero lo tenemos Por ahí Luego tenemos Pues mejoras añadidas Deciros que con el tema Del evento De juegos de espías Pues ya podemos Ir consiguiendo Más mejoras De hecho tenemos Hasta el nivel 26 creo Así que tenemos Ya bastantes cositas Más que hacer Y bueno gente Esto son Todas las cositas Más importantes Que os tenía Que comentar Seguramente Hay alguna cosa Que me deje Y hay alguna cosa Que seguramente Pues se vaya A filtrar Después Pero si hay alguna Novedad Pues ya Próximamente Os subo Algún vídeo Con alguna Novedad importante Si es que la hay Y con el tema Del evento De Deadpool A ver si puedo Sacar algún tipo De más información Más concreta Y haceros Un vídeo Para saber Todo lo que va a llegar Si hago un regalito más O si hay más desafíos Así que nada gente Un saludito Espero que os haya Servido de ayudita Este vídeo Si es así Dejar vuestro like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito Chao Chao